Para mí ser voluntario es muy importante, o sea, yo desde muy pequeña yo quería ayudar a los demás y el momento que yo entré de voluntariado fue porque alguien de mi familia muy cercano era voluntaria y ella me invitaba a ir con ella y desde el año 96 yo empecé a ir con ella a visitar enfermos a los hospitales. Luego yo en el año 2000 yo me decidí a entregarme, a hacerme voluntaria y desde entonces pues ahí seguí y para mí es una parte de mi vida. Algo que yo necesito para vivir también porque yo me gusta ayudar a los enfermos y estar con ellos. Me siento bien, feliz, contenta, ellos también conmigo, yo veo que están contentos y que muy agradecidos, la verdad. Y no solo lo que yo aprenda de ellos, o sea, lo que ellos reciban de mí, sino lo que yo aprendo de ellos. Ella se llama Blanca Rosa, la llamamos Rosa y voy a visitarla por los miércoles. Voy sobre las 10, 10 y media a 11, estoy hasta las 12 con ella. Hace ahora en abril cinco años que estoy con ella. Que necesita hablar, escucharla, tener un tiempo sin prisa, llegar y sentarte allí con ella y ella que te habla. Eso es lo más grande y lo más que tú puedes vivir hoy en día, lo que sentimos el voluntariado desde el corazón. Ella me ha abierto las puertas de su casa, me ofrece todo lo que ella ofrecería a alguien familiar, que después ya te miran como una familia, como algo de casa. Y no solo que te abran las puertas de su casa, sino también las puertas de su corazón. Es que me habla todas sus cosas, todo. Yo veo que como que ella se desahoga conmigo, yo la escucho y ese momentito, pues, un momentito que agradece ella ante todo ella y yo estar con ella, pues, para mí, justas. Curroja es especial en ese sentido y está haciendo una buena labor por los enfermos y por los que están solos, porque se trata de vida y soledad. O sea que tienen vida pero están solos y necesitan compañía.